Si entre los presentes existe algún impedimento para que esta boda se lleve a cabo, que hable ahora o que calle para siempre. Bien, en tal caso, los declaro marido... ¡Alto! ¡Alto! ¡Detengan esa boda! ¿Federica? ¡Ese hombre es mi marido! ¡Luzovico Peluche! ¡Federica! Digo, Consuelo. ¡Consuelo! ¿Ahora sí me llamas topo traicionero con ese nombre de teibolera barata? A ver, a ver, cálmate, ¿ok? Consuelo no es nombre de teibolera barata. ¿Ah, no? No. En todo caso es de teibolera fina. Digo, la verdad. A ver, perdón, perdón. Pero esto no es un sketch de la familia Peluche, ¿eh? Es mi boda y no te voy a permitir... ¡Ay, ay, 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 Luzovico! ¡Calla tu amiguita, por favor! Y dile quién es la señora aquí. A ver, Consuelo. Espérate, ¿ok? No porque la boda sea de Peluche, tú y yo tenemos que actuar. ¿Actuar? Sí. O sea que para ti lo nuestro es una actuación, un... Un engaño. Un... Un brazalete de diamantes. Sí, ¿no está divino? Me lo regaló Eugenio. Le diste un brazalete de compromiso. No, no se lo di de compromiso. Se lo di de corazón. Cuando tú y yo nos casamos, no me diste nada. Ay, ¿cómo que no, patrona? Acuérdese de aquellas chanclas de hule tipo pata de gallo que le dio para que no se fuera a contagiar de hongos en la alberca. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, excelsa, ya! Ya, ya me acordé de esas chanclas y... Y de mi luna de miel en Tepetongo. Nunca, nunca te voy a perdonar esto, Ludovico. A ver, ya, deja de decirme, Ludovico. ¿Ok? Me llamo Eugenio. ¡Ah, claro, claro! Para llenarme de hijos sí eres, Ludovico, ¿no? Pero para casarte con esta buscona eres Eugenio, ¿no? Óyeme, no, 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 ¿eh? ¿Qué te pasa? Yo no soy ninguna buscona. Claro que no. Si ella fuera una buscona, ya habría buscado ese calcetín que no encuentro desde hace una semana. Perdón que interrumpa. ¿Se va a cancelar la boda o no? ¿Cancelarla? ¡No! Sobre mi cadáver, padre. Con lo que me costó que éste se animara. ¡Ay, pobre! ¿Vieras? ¿Conmigo se casó? Sí, rapidito. Sí, pero porque me agarraste borracho y te embarazaste a la brava. Bueno, eso fue como Ludovico. Papá. Mamá. Los cielos. ¿Entonces los rumores son ciertos? Mi papá se casa con otra mujer. Y con una que no tiene bigote. ¡Ah, pero que no fuera Frida, Calo! Porque ya se lo estarían chuleando, ¿no? Pero esta humillación no se va a quedar así, animal. ¡Seguridad! ¡Ay, ay, ay! Ya nos veremos las caras mañana en la noche. ¡Eh! ¡Vamos a tener una nueva mamá! ¡Únete a la fiesta! ¡Únete a la fiesta! No, ella no sería la mamá. En todo caso, ella sería la madrastra. Vivi, si yo fuera la madrastra, no hubiera dejado que José Eduardo viniera a la boda a ver a su papá. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¡Fuego! 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 Sí, soy yo, soy yo. José Eduardo, ¿estás fumando? No, pa, te juro que no. Te juro que ya lo dejé. Por esta. ¡Claro que estás fumando! ¿Este es el ejemplo que te dio tu madre? Sí, sí. Sí. Oye, pa. ¿Y estos qué o qué? ¿Quiénes son o qué? Bueno, estos son... ¿Cómo les explico? Pues, también son mis hijos. Sí, pero no se preocupen. No venimos a quitarles a su papá. Ay, qué linda. Pero no te preocupes. Yo ya estoy acostumbrado. A mí ni me dejaban verlo. Sí, mira. Mejor quédenselo ustedes. No, no. Mejor quédenselo ustedes. De veras. Digo, ustedes lo conocieron antes. Pues sí, pero... Pero ustedes los vean más seguido. A nosotros ni nos pela que porque está grabando con ustedes. No, quédense. Ay, ya. No importa quién se lo quede. Piensen que no perdemos un padre, sino que ganamos una gran familia. Vivi. ¡Qué cosas tan bonitas dicen! Yo creo que tú y yo podríamos ser como mejores amigas. Bueno, ya, 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 ya. Están enfermos. Todos ustedes están enfermos. Parecen personajes de televisión. Arruinaron mi boda. Faltaron a lo más sagrado. ¿Dónde quedaron los valores, eh? ¿Dónde? ¡Exacto! Los valores. ¿Dónde quedaron los valores? Ay. Bueno, ahí están. Ahí están sus valores. Ahí están. Y finos, muy finos, muy finos, no, eh. La verdad... No, esto es demasiado. Suspendemos la boda. ¿Qué? Sobre mi cadáver, padre. Esta boda no se cancela. Pero, ¿y los votos? No, 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 padre. No mezcle la política con la religión. Deje que eso lo resuelve el IFE. Lo voy a denunciar a la FEPADE. No, no, no. Yo no me refería a sus votos. Me refería a los votos... De nada, 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 ¿qué? A lo que vinimos. Agarren su librito y cásenos, eh. Ándale, ándale, ándale. He aquí una mujer que lo aguanta todo. Una mujer que se casa por amor. ¿Por amor? No, no, si aguanto todo y me caso es porque no quiero hacer la burla de los programas de chismes, eh. No, si me imagino los comentarios de mis amigas del programa hoy. ¿Te imaginas cómo me va a tatar Galilea ahora que ella sí se casó y hasta tuvo un chamaco? No, así que todos ustedes a sus lugares, eh. Se regresan a sus lugares y se callan la boca. Y tú también, gusano asqueroso, rata de alcantarilla, lientre de... Ay, no. Ay, no. Me estoy convirtiendo en... en una esposa de... de peluche. ¡No! 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 ¡Gracias!